La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Nada es imposible, lo tengo bien comprobado Si te propones algo y trabajas con el corazón Y eres agradecido con las personas que te ayudaron Lo vas a hacer realidad algún día Es un camino muy duro el que tuvimos que recorrer Pero tiene sus privilegios Recuerdo lo bonito que viví al ganar mi medalla olímpica Me gustó esa sensación de estar en un pódimo olímpico Ya que muy pocos atletas lo pueden lograr Y saber que tengo la posibilidad de seguir Y las vueltas que da la vida, ¿no? Ser el delincuente, que me veían las personas que no me apoyaban A ser ahora uno de los mejores clavadistas del mundo Y una figura en México Realmente me siento orgulloso Porque les pude demostrar que estaban equivocados Soy Iván García Soy clavadista y medallista olímpico en Londres 2012 Luchan por lo que quieran Estoy seguro que nada es imposible Si lo deseas, pasa por tu corazón Si luchas, a pesar de todas las adversidades lo vas a lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!